¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me va? Cuéntenme. Bien, practicando. Ok, muy bien. Ya me actualicé. Ah, muy bien, me alegra. ¿Por cuál está ya? Cuéntenme. En la 4.3. Ah, está muy bien. En el Annie, Annie. Tom en Annie. Ajá. Ah, ok, muy bien. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, por ahorita, sí. Ok, bueno, muy bien. A ver, ¿alguien más? Que nos comente cómo va con la plataforma. Alejandro. Bien, pero voy un poco atrasado. ¿Por qué? ¿Por cuál ejercicio va? Pues, treinando el 2 casi. Sí. Bien, pero no, pero ya, ya se va a poner al día. A ver, ¿para cuándo tiene programado estar el día? Esta semana quiero, hasta el 4 hay que llegar abajo, o el 5. Sí, sí, exactamente, sí. Bueno. Esta semana, bueno. Entonces, a que sigamos y nos ponemos al día. ¿Tiene algún ejercicio, Alejandro? Al que quiera que vayamos y nos ponemos juntos. Había uno que era de hacer las oraciones. No, las preguntas. Ok. ¿Tiene el número? No. Ok. ¿Y recuerda en cuál sección está? En la sección 1. ¿En la sección 1? Ahorita ya nos vamos para allá. Solo permítame que Herbert Cruz ha levantado las manos. ¿Qué nos comenta Herbert? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Por aquí me he entrampado en una parte de la lección 4. Ok. ¿Tiene el número del ejercicio? Sí, el 4.9. 4.9. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos todos a la plataforma en este momento. Vamos a desarrollar primero el ejercicio de la sección 1 que mencionaba Alejandro. Y luego nos vamos. Vamos entonces en este momento. Vamos a ver. Alejandro nos va a ayudar diciéndonos en la sección 1. ¿Te recuerda el tema? Ajá. A ver. ¿Te recuerda el tema? Es como hacer preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? Ajá. Ajá. Ahí he hecho. Veamos si es ese. Sí, ese creo que es. Este leal lo desarrollamos acá. Ya lo tenemos. Está cargando ahorita. Así está. ¿Será este? ¿Será este? Sí, ese es. Este es. Vamos a ver el 2. Instructions. Answer most of questions to complete the conversation. Write the questions in the black. Vamos a ver. Vamos a descifrar las preguntas. Para completar las conversaciones. ¿Está? Y vamos a escribir. Esta pregunta en los espacios en el black. Entonces vamos con. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. De esta nos hemos pasado. Vamos a ver. ¿Qué sería esa? You want me to eat. ¿Me ayudan por favor? No. What time do you eat lunch? Very good. What time do you eat lunch? Ah, no. Ya está. Ya sé. Sí. Ok. Prueba me salió mal. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a ver. La siguiente es. Add, start, dust, 8 o'clock, this class. ¿Cuál sería? This class starts at 8 o'clock. Ok. Very good. This class starts at 8 o'clock. This class starts at 8 o'clock. This class starts at 8 o'clock. Activamos. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí, Alejandro? Vamos a ver. Siento. Study, do English, do when? ¿Cómo sería la pregunta? Sería when? Ok. When do do you study English? Ok. Muy bien. When do you study English? Muy bien. Yes. Very good. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Vamos a ver. On weekends, you and your friends do play sports. ¿Cómo sería acá? Creo que es... Do you, do you, on your friends, play sports o wings? Ok, mira acá. Do you and your friends play sports on weekends? Muy bien. Ahora, si usted se fija, no le ponemos acá el signo de interrogación. Interrogación. Ya está. Entonces, no lo va a escribir porque no se la va a registrar como correcta. Ajá, porque esa, me acuerdo que sí la ponía bien, pero no salía mal. Ajá, revise usted eso. Y revise también que al inicio usted esté utilizando una letra mayúscula. ¿Estamos bien al momento? Sí, ya. Muy bien. Vamos entonces, Héctor Herbert nos decía 4.9, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, vamos. Aquí le vamos a dar orden también, ¿verdad? De la palabra, mire, es casi que la misma dificultad. Ah, correcto, teacher. Ajá. De fin, las oraciones. Escriba cada oración y el otro, correcto. Vamos a ver acá. Ay, tío. Ok, ¿cómo estaríamos con la primera? I eat a snack at work early ever. Ok, pero hardly ever es un frequency adverbio. Difícilmente. Es un adverbio de frecuencia. Ellos van después del verbo. Cuando es el verbo. Entonces sería, I, hardly ever. Ok, van después del verbo to be. Van antes del verbo normal, de los verbos. I hardly ever eat snacks at work at work. Ah, ok. Vamos a ver, ¿cómo sería la siguiente? I sometimes. Ok. Sometimes. I sometimes. Eat. Eat. Dinner for pasta. Pasta. Puta dinner. I sometimes eat. ¿Qué es lo que come a veces? Pasta. Ah, ok. Pasta. ¿Cuándo? Pasta. La cena. En el almuerzo. Dinner. La cena, ¿verdad? Ah, dinner, dinner. Very good. Ok. Vamos a ver. En el tercero. Y esas teachers deben llevar el punto siempre al final, ¿verdad? Acá sí, porque no lo tenemos. Ok, ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos con el orden. Miren, ustedes se fijan. I. Alverbio de frecuencia. Sujeto al verbio de frecuencia. Frecuencia. I. Often. I often. Have. 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 Diner. Dinner. Diner. Ah, wife. Wife. With. My family. With my family. Ok, boom. Vamos a ver qué tal nos ha ido ahora. Mira, vamos a ver. Oh, muy bien. Solamente en el primero. ¿Qué pasa en el primero? I hardly ever eat. Ah, yo me, aquí está, yo me voy a describirlo. ¿Qué es el sumador? Si ustedes, ya están ellos, agarran más. Muy bien. Los felicitamos. Ok. Pero ya vieron. Pero yo solo copié, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿Quieren que desarrollemos juntos? ¿Tenemos algún otro ejercicio? No. No. No, estamos bien. Creo que por ahorita no. Ok, bueno. Si hay algo, me dicen, oye, interrumpimos lo que estamos haciendo y nos venimos para acá. Vamos a ver entonces. ¿Qué estábamos practicando el día de ayer? ¿Quién me recuerda? Food. Yes. Vocabulario. Good. Vocabulario about food. Very good. Y mira, estábamos viendo. Ok, what's this? Peer. Peer. What's your name? Grape. Peer. Grape. Capricot. Capricot. Peer. Peer. Orange. Yes, this one. Cherry. Cherry. Peer. Pineapple. 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 Peer. 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 Lemon. Lemon. This one. Kiwi. Kiwi. Banana. Banana. And this one? Strawberry. Very, very good. Ok. What do we have here? Apricot. Es espagueti. Espagueti. Teacher, teacher. Yes, yes. Me quedó una duda. ¿Qué es apricot? Ah, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es apricot? Los albaricoques. Muy bien, muy bien. Perdón. Ok. Albaricoque de la familia de los melocotones. Ah, ok, ok. Un melocotón. Melocotones, sí. Ah, ok. Pero son de la misma familia, sí. Ok. Ah, yeah. Yes, yes. Gracias. Thank you. También los conocemos como, pueden ser como durazos, ¿verdad? Oh. Ok. What do we have here? Yogurt. Yogurt. Here? Cereal. Cereal. Cookie. Cookie. Here? Tomato. Tomato. Milk. Milk. Carrot. Carrot. Very good. This one? Salad. 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 Cake. Pancake. This one? Cheese. Cheese. Very good. Ok. Chicken. Eggs. Can. Butter. 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 Margarine. 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 Cream. 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 Ice cream. Ice cream. Cream. Coutinho. Coutinho. Yogurt. This one? Snow cream. Snow cream. Cream. Bread. Bread. Sanguine. Tossochi. 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 House dog. Hot dog. Hot dog. Raw chicken. Raw chicken. Raw chicken. Y luego estuvimos practicando, ¿verdad? I like, she likes, if I don't like, she doesn't like. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Y es cuando nosotros hacemos una diferencia. Claro. Muy bien. Vamos con los count nouns, que son los nombres contables. Y los uncountables o non-count nouns, que son los que no podemos contar en unidades. Por ejemplo, podemos decir nosotros, two apples, three apples, five apples. Pero no podemos decir, tú, solo es sirs. Donald tiene la manita levantada, ¿qué nos dice? Sí, teacher, solo una sugerencia, dice que casi no la escucho bien lejos, ¿qué le escucha? Sí, yo la escucho lejos. ¿Será que ahora me escuchan mejor? Sí, yo he puesto todo el volumen para escucharla bien. De veras, vamos a ver, permíteme. De veras, se convierte por estar acá. ¿Cómo estamos ahora? Ahora sí, ya la escucho mejor. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces, ya estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Gracias, Ronald, que nos hizo la observación. Bueno, ahí estamos. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver acá. Podemos decir five cookies, podemos decir two hot dogs, pero no podemos decir two sugar. Sugar, necesitamos otra palabrita, un quantifier para poder decir la cantidad, ¿verdad? Entonces tenemos countable and countable now. Esa es la diferencia que vamos a hacer en este momento. Ok, vamos a ver entonces. Dependiendo de si las podemos contar en unidades o no, entonces eso es lo que vamos a ver acá. Miren, count nouns. Usted puede decir los nombres contables los puede hacer en singular o los puede hacer en plural. Ya vimos cómo usarlos en singular. An, egg, a sandwich, ¿verdad? An, a, dependen del siguiente sonido. Eso lo aprendieron en el módulo anterior, recuerda. Y podemos pluralizar. Eggs, sandwiches. Ahora bien, non count nouns, miren, bread, lettuce, no tienen plural. Ok, ahora, con los count y los non count nouns, vamos a nosotros practicar el uso de some en en. Que fue uno de los ejercicios que acabamos de desarrollar en la plataforma. Bueno, vamos a ver, miren. Do we need any eggs? En y lo estamos utilizando en preguntas con count nouns. Do we need any bread? Any, lo utilizamos en. Con non count nouns. Quiere decir que any va para las preguntas. En cualquiera de los dos casos. ¿Estamos bien al momento? Yes? Yes, I chica. Vamos entonces. Yes, let's get some. Let's get some eggs. Quiere decir que some lo ocupamos en oraciones afirmativas. Yes, let's get some. Or let's get some bread. Entonces, some lo ocupamos en oraciones afirmativas. Tanto con los count nouns como con los non count nouns. ¿Estamos bien al momento? Yes, teacher. Ok, very good. Ahora vamos, miren. Do we need any eggs? No, we don't need any, or we don't need any eggs. Do we need any bread? No, we don't need any, or we don't need any bread. Very good. Quiere decir que también lo ocupamos en oraciones negativas. En ambos casos. Vamos a presumir. ¿Cuándo ocupamos some? En las oraciones afirmativas. Muy bien. ¿Cuándo ocupamos any? En las oraciones negativas. Sí, en las negativas y? En las preguntas. En las preguntas. Muy bien. ¿Qué ocupamos en las oraciones afirmativas? Somos. ¿Y qué ocupamos en las preguntas? Eni. Eni. ¿Y qué ocupamos en las oraciones negativas? Eni. Muy bien, muy bien. Los felicito. Muy bien. ¿Estamos bien al momento? Sí, gracias. Ok, very good. Vamos a ver entonces. Antes de pasar a este ejercicio, los voy a enviar un ratito a los breakout rooms. Porque necesito que practiquemos en somos. Con el vocabulario que ustedes estuvieron utilizando el día de ayer. Entonces, I have some pancakes. I don't need any cheese. ¿Si ve cómo vamos a formar las oraciones y las preguntas? Do you have, do you have, ¿cuál sería? Any or some. Do you have any tomatoes. Any tomatoes. Muy bien, muy bien. De esa manera vamos a practicar. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Yes, teacher. Vamos a ver. ¿Necesitan esta imagen? Yes. Ok. Ready? Ready? ¿Ya nos podemos escuchar? Yes, teacher. Yes. Ok, very good. Yes. Let's go, let's go, let's go. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok, please click on join. Please click on join. Yeah. ¿Sí recibe la invitación? ¿Y Ronald, ¿verdad? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo lo vamos a pagar? Vaya, no sé cuál... Lo de las preguntas, ¿verdad? Ay, qué raro. Ay, qué raro. Ay, qué raro. Nos vamos a abrir acá. Veníamos acudir. Estmedia. Más receta, alimentos. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? y podría ser yes teacher yes repeat please a question ok do you need any tomatoes do you want sí perdón es que pensé que era era en plural yes en plural siempre sería do you need do you sí 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 you recuerda que you puede ser usted o puede ser ustedes ok do you need any sugar no we don't need no sería ahí sería no I don't I don't need any any sugar yes any or any sugar ok sí estoy un poquito confundida porque ahí en esa me quedé en ese ejercicio y no lo pude ok pero tenía la duda aunque vi el video pero tenía la duda con el por las cuestiones que no se que no se pueden contar vea como los líquidos el pan y todo eso yes pero ya ok do you have do you have any any sheets ok yes 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 ah yes que eso estaba recordando tuve una laguna mental perdón sería ay Dios mío qué pasó Kenia es que estoy intentando compartir el vocabulario pero no encuentro es que utilizo un teléfono que no es mío creo que me la borraron ah ok sí no la encuentro no la tengo no sé qué se me hicieron de acá solamente tengo la otra esta la que compartí ahorita ok tal vez alguien más puede ok ok do we do we need any salas very good yes let's get some salas Alejandro no I don't need any salas ok una pregunta si se puede utilizar aquí aparte del we cualquiera de los ya sea ay claro claro que sí do you el verbo siempre que va con auxiliar el verbo va en forma simple solamente tiene el cuidado so does she does he do we do they ah ah ok ok do you do you need any milk any milk yeah ok quien contesta yes let's get some let's get some milk let's get some milk very good sería yes any yes yes any hot dog pero yes que cual fue la pregunta Herbert ok yes bet cual fue la pregunta do you need any hot dogs ok yes I need yes some ah ok yes I need some hot dogs yes very good ok vamos a ver toca a mí yes quiero ver do you need any milk yeah good yes yes I need any any milk yes I need some milk milk o sea 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 firma ya ve cómo sería la respuesta y va ¿Yasbeth? Ahí está. No le escuchaba, ¿Yasbeth? Dígame, ahora sí le escucho. ¿Yasbeth? Necesito leche. ¿Yasbeth? Disculpe, no le escuchaba. Repítame, por favor. Es que si es afirmativa la pregunta, es... Ajá. No se usa el son. No. Ay, mire. En esa, en la afirmativa, se usa el son. La laica. No. Vamos a ver. Do we need, es una pregunta afirmativa. Pero usted utiliza N cuando son preguntas. Ok. Ahora, la excepción de usar son es cuando usted ofrece o cuando usted pide algo. Es el único contexto. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Do you want some water? Yo le estoy ofreciendo. Entonces, yo le digo some. O yo le pregunto, por ejemplo, Do you have... Pero, do you have es porque le estoy pidiendo, ¿verdad? Ajá. Do you have some onions? Ajá. Yo le estoy pidiendo. Entonces, en ese contexto, usted ocupa. Ajá. Pero en el resto de situaciones, usted ocupa N. Y sigue siendo una oración, una pregunta afirmativa. Ajá. Me siento confundida, fíjese. Ajá. Por eso, sí. Por eso la práctica. Por eso la práctica. Porque, o sea, pero es que para mí era como que si la leche era como que sí llevó el some, pero ya me confundí porque es como que tal vez como que no la puedo contar. No, porque lo que... No, pero es que acuérdese que usted usa some o any en los dos escenarios. Ajá, en ambos. ¿Contables o no contables? A eso no le cambia. Ah. Entonces, ahí, si usted me dice, por ejemplo, do you need, do we need any potatoes? Necesitamos papas porque estamos haciendo la lista del superman. Do we need any potatoes? Pero si yo le estoy ofreciendo a usted, do you want me? Usted quiere, ¿verdad? Do you want me to potatoes? Usted ve cómo cambia el contexto. Sí, sí, sí. Ok. O sea que el uso va a estar determinado por el contexto. Sí, exactamente. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Entonces, en el caso de la respuesta de él, que él me decía, do you need milk? Any milk? Any milk? Any milk. Ajá. Entonces, yo siempre le digo, yes, I need some milk. Exacto. Porque esa es una respuesta afirmativa. Y es una oración afirmativa. Entonces, en todas las oraciones afirmativas, son, son, son. Ok. Ok. Bueno. Gracias, Richard. Ok. Sigamos, sigamos. Ok. Ok. No, I don't need any potato. Agropecólico. Oye. ¿Crees? ¿Who is next? Ricardo. Ok. ¿Do you need any letters? Any ones. No, I don't. Ok. Muy bien, muy bien. Me lo llevo al aula hoy, me lo llevo en este momento. Ok, muy bien. Muy bien, mire, estuvimos practicando, ¿verdad? Estuvimos practicando, pero debemos seguir, porque esto, como hablábamos con Jansbeth hace un momentito, esto es cuestión de práctica. Vamos entonces. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces ahora esta práctica, en este momento de esta conversación. Vamos a ver primero si estamos bien con el vocabulario. The store doesn't have any potato salad. Ok. Well, we have lots of potatoes. Let's make, let's make some. 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 Very good. Let's make some. Some. Ok. Ok. Do we have some? Any? Some. Some. Any. Mire, esta es una pregunta. Any. 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 Do we have any major names? Acá está, mire la pregunta, ok? Ok. No, we need to buy, buy, some. Any. 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 ¿Por qué any? Any. Porque es negativo. No. Fíjese bien. No es la respuesta a la pregunta. Después hay un punto y empezamos la oración. We need to buy. Muy bien. We need to buy some. Si ve que esta es una oración afirmativa, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Very good. Ok. We need. We need. Some onions to. Very good. Oh, I don't want. Some. Some onions. Y mire, aquí dice don't. I don't, any. Don't es negativo. I don't want any onions. Any. I hate onions. Ok? Así dice el diálogo. Hay otros, así dice el diálogo. Marito. Ok. Then, let's get some celery. Aquí está, celery. Aquí está, mire. Ok. No, I don't want any celery in my potato salad. In my potato salad. Very good. Ok. But, let's put some apples in it. Ok. Apples in potato salad. That sounds awful. 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 That means I don't like it, right? Ok. Vamos a ver, entonces. Lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Vamos a hacerlo de esta. Ah, pero sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, se lo voy a compartir. Sin ampliar. Para que lo podamos modificar. Vamos a ver. Decíamos, entonces. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make... Tom. ¿Me dijeron? Tom. Tom, ¿verdad? Muy bien. Tom. Vamos a ver. Ok. Do we have... Any? So... Do we have any? Any. Porque es pregunta. Yes. Es pregunta, ¿verdad? Do we have any magionais? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. No. We need to buy... To buy... Tom. Tom. Muy bien. Ok. Tom. Vamos, entonces. We need... Tom. Any. Es positiva, ¿verdad? Any onions. We need some onions. Es positiva. Oh, I don't want... Any. Any. Muy bien. I don't want any onions. I hate onions. I hate onions. Ok. Then, let's get... Let's get some... Some. Let's get some celery. Celery. Ok. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put... Some. But let's put some apples in it. Apples in it. Ok. Apples in potato salad. That sounds... That sounds... Oh, I don't want... Aquí están, miren. Va. ¿Tenemos ya la captura de la pantalla? Yes. Yes. Ready. Ok. Let's repeat. Vamos a repetir una vez. Y luego los mando a que vayan a practicar. The story doesn't have any potato salad. This story doesn't have any potato salad. Ok. Everybody. The story doesn't have... The story doesn't have... The story doesn't have... It doesn't have any potato salad. Ok. Well, we have lots of potatoes. We have... Potato. Let's make some. Ok. Ok. Do we have any mango? Ok. Do you win have any mango? Do we have any mango? No, we need to buy some. No, we need... We need... We need... We need... To buy some. Ok. We need some onion soup. We need some onion soup. We need some onion soup. Ok. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. Thank you. Let's get some celery. Let's get some celery. Celery, ok. No, I don't want any celery in my potato salad. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. But let's put apples in it. Apples in potato salad. That sounds awful. Apples in potato salad. What do you mean awful? That sounds awful. Very good. Muy bien. Vamos entonces a practicar. ¿Qué es lo que van a hacer? La van a practicar en parejas. Ok. Vamos a... Vamos. Voy a cambiar los grupos. Y vamos entonces... Muy bien. Vamos a ver. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. And start practicing. Please click on join. Thank you very much. Yes. Thank you. Click on join. Click on join. Very good. Ok. Manuel and Ronald. Please click on join. Ronald. Thank you. Compartas tú la pantalla. Excuse me. I... I... I don't have a... Ok. Thank you. Thank you. Um... Comienza su o comienzo fello? Voy a comenzar como manda. The store... The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Ok. Ok. We don't have any... Banyanice? No. Oh. Are we practicing here? Ronald? Lizeth? Si. Si. Estamos practicando? Yes. Ok. Ok. Then let's get some celery. Onion. Then let's get some celery. No. I don't want any celery in my potato. It's an apple. It's an apple. It's an apple. It's an apple salad. It's an apple. Onion. Then let's get some celery. No. I don't want any celery in my potato salad. Un saludo. In potato We need some onions Any onions I have onions There, let's get some celery No, I don't want any celery In my potato salad But Let's put some apples In it Apples in potato salad And some apple Sigo The store doesn't Have any potato salad We Well We have a lot of potato Let's make some Okay Oh I don't want any onions I hate onions Then let's get some celery No, I don't want any celery In my potato salad But let's put some Apples in it Apples in potato salad That sounds awful Okay Very good Vámonos Me lo llevo Me lo llevo Okay Vámonos Yeah, very good That sounds awful Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, continuemos Continuemos entonces Vamos a ver Vamos a seguir aquí Practicando con some Any ¿Verdad? Y entonces nos vamos aquí Mira, tenemos un nuevo ejercicio Remember Vamos a ver Remember Sound nouns Nouns Name things That you can Sound Vegetables Eggs Cookies Sound Nouns Acá Have a singular In plural form One book Don't count nouns Name things You can count Water Sugar Cheese Okay Now Use some In afirmative sentences We have some chicken Use any In negative sentences Any questions We don't have any bread Do we have any cheese? Yes Ustedes lo saben Vamos a ver entonces Me ayudan por favor Vamos a practicar Complete the conversations With some Or any What do you want For lunch? Let's make some sandwiches Good idea Do we have Any Any bread? Muy bien I think There's Some In the refrigerator Let me see No I don't see Any Any Muy bien Well Let's go To the store We need We need Some Milk Very good We need Some Milk And Do we have Any Cheese Very good Yes We do There's Some Cheese Here And There are Some Some Tomato Tomato Very good Do we have Any Any Maginites I love Some Some Mayonites Some My Sandwich Me too But there Is Any Any Here Let's buy Some Muy bien Muy bien Muy bien Los felicito Vamos a ver Hacemos el siguiente Acá estamos Vamos Let's make A big Breakfast Tomorrow Morning Ok What do we need Are there Any Eggs Any eggs There are There are Some Some But I think We need To buy Some Some More Very good Ok And let's Get Some Some Yogurt Two We don't We don't Have Any Any Aquí está Don't Miren We don't Have Any And I Love Yogurt For Breakfast Me too Do you See Any Any Bread In the Refrigerator Yes There is Some Some In the Refrigerator Great So We don't Need To buy Any Any At the Store At the Store That's Right Just Eggs And Yogurt And Yogurt Very Good Very Good Muy Bien Los Felicito Mire Muy Bien Lo Han Hecho Muy Bien Vamos A Ver Creo Yo Que Ahora Estamos Bien Con El Uso De Some Any Y Los Count And Non Count Now Si Verdad Ok Very Good Muy Bien Entonces Señores Vamos A Hacer Una Pausa En Este Momento Importante Tenemos Que Avanzar En La Plata For Tenemos Que Avanzar Lo Más Que Podamos Ya Estamos Así A Un Pasito De Terminar El Módulo No Podemos Permitir Que Se Nos Acumulen Contenidos Es Muy Importante Les Recuerdo Que La Plataforma Está Habilitada 24 7 Para Que Ustedes Trabajen En Ella En El Momento Que Ustedes Estiven Conveniente Ok Hagan Hagan Espacito De Tiempo Y Avancemos En La Plata Forma Mañana Continuamos Con El Siguiente Contenido Que Tenemos En La Plata Forma De Manera Que Esta Semana Estamos Concluyendo Section 4 Ya Ustedes saben Ok Ok Thank you Very Much Y Si Tienen Algún Ejercicio Anoten El Número Les Recuerdo Y Vamos Hoy Ok 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 Thank you See you tomorrow See you tomorrow Bye Bye Bye